Ya estamos de regreso en Vida Saludable, recuerden que a través de nuestro Facebook, ustedes pueden preguntar, hay que aprovechar de estos grandes expertos para preguntar, para hacernos un comentario y estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, vamos a platicar de un tema muy apasionado, sobre todo conocer la composición y los beneficios de la leche materna, está con nosotros la nutrióloga Claudia Talavera, bienvenida. Mucho gusto. Gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Saludarte yo también porque es muy interesante este tema, ya lo hemos hablado previamente en otros programas, pero nunca falta que se nos va la onda y dices, oye, pero la leche materna me decían que era pura grasita y resulta que no, que tiene grandes propiedades y beneficios. Así es, la recomendación mundial de la OMS es que todos los bebés estén alimentados con leche materna durante los primeros seis meses de vida exclusivamente y hasta los dos años o más, hasta que el binomio mamá-hijo decidan llevar a cabo el destete. Y pues sí, efectivamente, como dices, tiene grandes beneficios tanto para el bebé como para la mamá. Entre los beneficios que podemos encontrar, por ejemplo, para los pequeñitos es a corto plazo que los protegen de infecciones, por ejemplo, de infecciones de vías respiratorias altas y bajas, los protegen contra diarrea, contra problemas de otitis y a largo plazo, pues les da cierta protección a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, ayuda a prevenir problemas de sobrepeso y obesidad también. Y en cuanto a los beneficios que tiene para la mamá, va a prevenir, le va a dar cierta protección a la mamá contra, por ejemplo, el cáncer de mamá, cáncer de ovario, ayuda a que pueda regresar a su peso pregestacional con mayor facilidad, también ayuda a que el útero regrese al tamaño normal después del embarazo y también a disminuir un poco el sangrado postparto. Oye, qué maravilla, es que sin duda es un tema muy apasionado, muchas investigaciones detrás de... Platícanos un poquito también de los nutrientes que tiene la leche materna. Bueno, hay que mencionar que tiene todos los nutrientes que va a necesitar el bebé y que también la composición de la leche materna va variando según las necesidades del bebé. Si nuestro bebito está enfermo, por alguna razón a la mejor le va a dar una gripita, la leche materna va a modificar un poco lo que es su composición para darle mayores fuentes de protección, mayores inmunomoduladores para proteger a ese bebé. Eso quiere decir que entonces la leche materna de mi tía no es la misma que la de mi mamá ni la de mi abuela. Exactamente, depende de las necesidades de cada bebé. Y, por ejemplo, en cuanto a la proteína, es una proteína de muy fácil digestión. La mayoría de la proteína que va a contener es suero de leche, lo que hace que se digiera muy fácil. Aquí en la pantalla estamos viendo, por ejemplo, los tamaños que va a tener la pancita de nuestro bebé, porque muchas mamás sienten que no producen, por ejemplo, mucha leche materna. Y hay que aclarar que el tamaño de la pancita del bebé va creciendo junto con él. Entonces, durante los primeros días, entre los tres días más o menos, producimos alrededor de 5 mililitros por toma, pero porque el estomaguito del bebé es todavía muy pequeño. Para el cabo, más o menos de la semana de nacimiento, ya se producen alrededor de 15 mililitros. Y, por ejemplo, ya una vez que está establecida la lactancia materna, se pueden producir entre 700 a 900 mililitros de leche materna por día. Oye, yo tengo una duda, porque hablando de todo eso, de que decías que cada leche de mamá es diferente, me acuerdo que vi algo que me llamó mucho la atención, que, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo yo. Si yo tuviera un bebé de dos años, pero ya voy a tener a mi próximo bebé, pues de una parte de mi seno sale la leche que necesita el recién nacido y de la otra puedo seguir amamantando al de dos años. Y es correcto para él. Se llama lactancia en tándem, donde tú alimentas a tu bebé recién nacido y vas a producir el calostro para ese bebé recién nacido y vas a producir la leche que necesita el bebé más grande. ¡Guau, qué maravilla! Aparte, es maravilloso porque es perfecto. Y hay que tener mucho eso en mente, porque muchas mamás, lamentablemente, les dan fórmula desde el primer día. Ya mencionábamos lo de los tamaños del estómago del bebé. Dicen, es que no se llena porque yo saco muy poquita leche. ¿Sabes qué es el problema? Tenemos que ayudar a que las mamás entiendan que no es que produzcan poquita leche. O sea, la leche materna va a ir aumentando la cantidad de leche que van a producir en cuanto el bebé esté succionando. Uno de los principios para la mayor producción de leche materna es a mayor succión, mayor producción. Lo que pasa es que queremos que como también la leche materna se digiere mucho más fácil, o sea, la toma de leche materna alrededor de 90 minutos, ya dije yo, el bebé está de leche materna. Entonces, eso quiere decir que hora y media va a tener nuevamente hambre. Si yo le meto la fórmula infantil, pues obviamente al no ser una proteína de tan fácil digestión como la leche materna, pues va a durar más tiempo ese proceso de digestión y por eso pasa más tiempo en que nos vuelva a pedir de comida. Pero no porque la mamá no tenga leche, sino porque es de más fácil digestión. Platícanos un poquito, Claudia, sobre los porcentajes que tiene cada nutriente. Por ejemplo, ¿cuánto tiene la proteína dentro de la leche materna? Por cada 100 mililitros de leche materna tenemos alrededor de un gramo de proteína en cuanto a su composición. El azúcar principal, por ejemplo, de la leche materna es la lactosa, lo que va a ayudar a la formación de la flora bacteriana y además es la principal fuente de energía que va a tener el lactante. En cuanto a las grasas que vamos a encontrar en la leche materna, por ejemplo, tenemos el ácido araquidónico y el DHA. Este famoso DHA que todas las fórmulas quieren agregar está también dentro de la leche materna. Por ejemplo, todas las vitaminas, minerales, dependen un poco también de la calidad de la dieta de la madre. O sea, que la mamá también tiene que cuidar mucho su alimentación, no tiene que llevar como una dieta restrictiva, pero sí una dieta variada con todos los grupos de alimentos para que estemos aportando todos los nutrimentos a lo que es la leche materna. Por ejemplo, el hierro y el zinc, que son elementos fundamentales para la prevención de anemia y para el crecimiento y desarrollo, se absorben súper eficiente en la leche materna. O sea, no hay necesidad que un bebé que está siendo alimentado con leche materna tengamos que darle gotitas ni de vitaminas, ni de hierro, ni nada de eso. Ahora, en el caso especial, por ejemplo, de los bebés prematuros, la leche materna de las mamás de bebés prematuros también tiene una composición diferente. ¿Por qué? Porque va a tener más proteína y más grasa que la leche de una mamá de bebé a término. ¿Por qué? Porque necesitamos cubrir esas necesidades extras que va a tener el bebé prematuro para optimizar su crecimiento. Impresionante, mencionas hace un momento algo muy importante que es la lactosa, que es un componente, el azúcar de la leche materna. ¿Hay bebés intolerantes a la lactosa como nosotros los adultos? Mira, hay intolerancia transitoria a lo que es la lactosa porque como todo ese bebé apenas va a empezar a comer, puede haber ahí alguna fallita en cuanto a la producción de lo que es la enzima necesaria para la producción de la lactosa, pero en realidad no es que sea intolerante, sino es un proceso también de maduración. Lo vemos a lo mejor un poquito más marcado con los bebitos prematuros que nacen mucho antes de tiempo, que todavía no tienen la producción de leche materna y entonces eso sí nos puede causar un poco de conflicto. Pero realmente en cuanto ellos se están exponiendo al sustrato, que es la lactosa, pues la enzima va a empezar a trabajar de mejor manera. No hay que asustarse, es algo totalmente natural. Exacto. Y por ejemplo, aquellos bebés que de repente no les cae bien la leche de su mamá, ¿por qué sucede esto? Por ejemplo, hay algunos casos, sobre todo en niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, que si la mamá consume lácteos o leche en su dieta, puede haber estructuras de esas proteínas que puedan pasar a través de la leche materna y eso esté causando esta sintomatología en el lactante. A lo mejor que tengan más reflujo, que estén un poquito más distendidos o que tengan un poquito más de cólicos. Entonces, uno del principal manejo para no suspender la leche materna es trabajar con la dieta de la mamá, suspender, por ejemplo, en este caso los lácteos, cualquier alimento que tenga leche para mejorar la sintomatología en el bebé. Hay algunas, literatura que refiere a la mejor con ciertos alimentos, algunos niños pueden hacer, por ejemplo, con el huevo, entonces la mamá tendría que dejar de comer huevo, pero es un caso muy individual dependiendo de cada bebé. O sea, no significa que todas las mamás no tengan que tomar lácteos o que no tengan que comer ciertos alimentos. Por eso es importante, pues, acudir al médico, ¿no? Exactamente, llevar una valoración por su pediatra. Y además, ¿qué pasa? La primera toma que se le da al bebé de leche materna, ¿qué sucede? El calostro. Por ejemplo, en cuanto a la leche materna, tenemos tres tipos. Lo que es el calostro, que son durante los primeros tres días de vida, que es la primera vacuna que va a tener el bebé. Quiere decir que va a tener un alto contenido de inmunoglobulinas y además va a facilitar la expulsión del mecónico. Luego viene la leche de transición, que es durante las primeras dos semanas de vida y ahí a partir de la leche madura, que ya es la que se queda establecida durante el resto de la lactancia materna. Y es que sin duda es un tema muy apasionado, ¿no? Interesante. Y es un estudio. ¿Qué hay de esos bancos de leche materna que hay cuando, lamentablemente, una mamá está impedida para poder dar leche? ¿O en qué casos la mamá puede estar impedida? No sé, me imagino una operación o alguna enfermedad que tenga que estar tomando ciertos medicamentos que van a la leche. Hay una página que se llama ilactancia.com, donde la mamá puede checar, por ejemplo, si a ella le mandaron ciertos medicamentos, si esos medicamentos son compatibles con la lactancia materna, con el fin de no suspenderla. Si hay medicamentos, por ejemplo, si la mamá desafortunadamente tiene cáncer, sería una mamá que no podría lactar por el tipo de medicamentos que está tomando. Pero si, por ejemplo, se enferma y le mandan una inyección de penicilina, sin ningún problema, puede seguir lactando. O si le mandan paracetamol, por ejemplo. Entonces, tenemos que checar los medicamentos que sean compatibles con la leche materna. Y en el caso de los bancos de leche, por ejemplo, los bebés que se quedan hospitalizados, los bebés que son prematuros, hay que ayudarle a la mamá para que ella misma vaya creando su banco de leche y pueda llevar esta leche a su hospital para que su bebito esté alimentado con leche materna. O, por ejemplo, en el caso de las mamás que van a regresar a trabajar, que ya sabemos que nuestra incapacidad es como un mes y medio o un mes y medio antes, dependiendo cómo lo estén tomando, pueden empezar a preparar su propio banco de leche, extraerse la leche, la podemos guardar en el refrigerador si la vamos a consumir en un periodo inmediato o en el congelador si va a pasar un poquito más de tiempo para que en cuanto la mamá regrese a trabajar, el bebé pueda tener su leche materna aunque no esté la mamá en casa. Ahí está la información. Y bueno, ya nos queda claro que la leche materna, pues sin duda, es un alimento que lo tiene absolutamente todo para la alimentación de los bebés los primeros seis meses y hasta los dos años, ¿verdad? Hasta los dos años o más. O hasta más. ¿Por qué? Porque lo tiene absolutamente todo, a pesar de que existieron factores o existen factores que, no sé si por los 70's, cuando salen estas campañas de las industrias de lácteos en decir que las fórmulas pues eran parecidas o mejor que la leche materna, pues estudios han confirmado que es una mentira, sin duda, el mejor alimento es la leche materna. Siempre va a ser la leche materna. Por más que intentemos acercarnos a la composición de leche materna, va a haber muchos factores inmunológicos que ninguna fórmula va a poder tener. Y para que la mamá se sienta confiada en que ella, conforme va pasando el tiempo, va a ir aumentando la producción de leche materna, que va a haber periodos, por ejemplo, crisis de lactancia o periodos de crisis de crecimiento donde a lo mejor va a parecer que el bebé no se llena, tienen que tener la confianza de que lo está haciendo bien. Yo creo que ese es el punto bien importante, es que hay que darle esa confianza a la mamá de que lo está haciendo bien, de que el bebé está bien alimentado y de que a pesar de que pueda haber estas crisis o a lo mejor no logran tener un buen apego, perdón, un buen agarre, o que pueda haber ciertas dificultades que tienen un amplio espectro de especialistas que las pueden ayudar a llevar sin lactancia materna. Claro. Muy bien. Nutríloga Claudia Talavera, muchas gracias por esta información tan valiosísima tanto para los bebés como para las mamás y nosotros los hombres para poder saber esto y apoyar a nuestras parejas. Exactamente. Y pues todo lo que nos acabas de mencionar, dudas, preguntas, aprovechen la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Exactamente. Hay bastantes eventos que se han hecho con respecto a la lactancia materna y si nos visitan en la página de Facebook de Nutrición Pediatrica Cuernavaca van a obtener muchísima información. Muchísimas gracias. También agradecemos a Muka Planten por habernos adornado el set con unas plantas hermosísimas. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un bonito día. Nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 8 y media. Buenos días. Nos vemos. Chao. 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 Chao.